Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de The Division Y hoy estamos jugando en el PTS, en el parche 1.5 Con la MG5 y una MP7 La MP7 como sabemos le subieron un poquito el daño Le bajaron la precisión desde la cadera a los subfusiles Y quedaron muy feos de manejarlos La verdad que las LMG tienen mucho más precisión desde la cadera Y eso es una cosa que me parece que está mal Porque un arma pesada no podría tener más precisión que un arma subfusil desde la cadera Pero bueno, vamos a ver que arreglo le hacen en el PTS Chicos, espero que disfruten del video Si te gusta deja una manito arriba Y si querés estar aprendiendo el próximo contenido que voy a estar sacando en mi canal Suscribite y nos vemos en la próxima Vamos a ver Va conmocion al... Ya está Ya está él ¿Van a enseñar explosivo? ¿Tanto? Yo le voy a meter... ¡Ah! ¡Muse refresco, boludo! ¡La concha de la lora! Vamooo Va Vamooo Ay mira quien era pendejazo Hasta hoy No, no, no Que loco, que es un montón de gente Y acá en la... Que fue esto boludo No se que fue boludo yo Nos desaparecimos ahí Mano boludo Yo ya voy a ir Pero no se dieron cuenta ni que les pasó Creo que piensan que siguen vivos Es que hay que hacer Suas muchisos Chumas chumas Esta gente va Más normal Más Daño, daño Tenemos una acá Gente acá, gente acá De este lado Ojo boludo Torreta Torreta, torreta Retrocedan, retrocedan, retrocedan Madre, vuelvo, no me voy a correr matando No hay ganas Gente a este lado Estoy arriba, en un lupito, ¿qué pasa? Cura Cura Estoy re perdido Vamos por la granada Hay más gente No hay gente para el otro lado Va, cura Oiga, le llego Me voy a llegar Vamos, cacho Me voy Le gancho Hay que churremos Estoy por atrás de ustedes Estoy con el escudito Ultido, vay Dale, dale Ah, no Esa es la ultima ¿En qué? No me agarró Pero hay Cura de ahí, ¿quién es? Veni, veni, veni boludo Estoy entrando por el tarjeto de ustedes Estoy con el escondito Estoy pelando con dos acá Acá está Kachi Se meten para acá está Kachi No me robe las cosas Kachi porque te veo Con la AUG esta hijo de puta AUG con chile Kachi Kachi ¿Pero armaste bien Kachi o no? Este boludo no se fue Vamos por el otro lado Veni, 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 escure acá Acá te lo ven Pablo Gracias Acá vienen Vienen dos Por su derecha van dos ¿No podes invitar a Kachi? Si Si Acá, acá, acá boludo A ver ella Bien El boludo se... dale El boludo se... Uy que cagazo Kachi Yo voy a invitar boludo Ah, claro, somos Ojo acá No hay nada No hay nada No hay nada Tienen bolitas Para nada Dale Ojo que hay gente atrás No, 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 boludo me agarro una granada creo Volvamos, volvamos, volvamos Volvamos, volvamos Ay man, ay man Me agarro una granada que no se veía boludo Volvamos, volvamos, volvamos Volvamos, volvamos, volvamos Ay man, me quedé sin botiquines Bien, bien, bien Agarro los botiquines yo ahí Viene otro Buscan los adabres Claro Bien, 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 bien Bien, bien, bien Deja que se mande Apura Gracias Voy a ver si está el cosito de los botiquines acá Viene, viene, viene Estoy pulseado Guarda, guarda Voy a ver si está el cosito de los botiquines acá Voy a ver si está el cosito de los botiquines acá Voy a ver si está el cosito de los botiquines acá Voy a ver si está el cosito de los botiquines Voy a ver si está el cosito de los botiquines Voy a ver si está el cosito de los botiquines Guarda, guarda, guarda que nos homagena Cojo las bolitas Corran por el corredor Se dan vueltas y le dan Tiro cura acá Bueno, para, para, para Dejalo cuando vengan Cuando vengan estos Cuando vengan estos Porque si vamos con la de daño No van a, no nos van a hacer pisos Pero no, el C va a cantar la pura defensa ¿Cuántos son? Tres, un montón Atrás hay uno Atrás hay uno, sí Vamos a ver si 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 Uy Ojo Vení, vení, la avenida Vení, vení, la avenida Gracias, locura Voy a cambiar la granada Uy, no tengo más ganas de fragmentación La puta vida, mamá No tengo más ganas de fragmentación No tengo más ganas de fragmentación Uy, 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 estoy sangrado ¿Tiene cura? No Vamos, otra En algún lado Uy, boludo Puta de madre con las granadas Hay gente Hay gente No, boludo Me agarraron las bolitas No te puedo creer No, boludo Solo Agarrar No, boludo Amor Me agarraron las bolitas No, boludo Mere la Demasiado la aguantaron ustedes, yo morí una vez Pero estuvo buenísimo Muy buena, muy buena Muy buen Pepe